Los cuatro delincuentes llegaron a pie a la empresa de distribución de insumos agrícolas. Dos de ellos saludaron al propietario y preguntaron valores de unos químicos. Cuando el empresario se levantó hacia las repisas, fue sometido con las armas. Uno de los zampones se acercó al escritorio y se apropió de un dinero y otras pertenencias. Ante esta acción, los guardias y compañeros del empresario, para evitar que continúe el atraco, se enfrentaron a los delincuentes y se originó la balacera. Los antisociales salen del negocio disparando. Entre el cruce de los proyectiles, un empleado resultó herido. Las grabaciones muestran en la parte externa que los ladrones dispararon en varias ocasiones para que las víctimas no los retengan. Tres de ellos salieron ilesos. El debut Sokaki recibió tres balazos. A pasos lentos, siguió a sus cómplices. Cruzaron la carretera. Desesperados, seguían disparando. Hasta que apareció un carro blanco. Se embarcaron tres. Al herido lo abandonaron. Él trató de seguirlos, pero se desmayó a un costado de la vía. El negocio de insumos para el campo está ubicado en Daule. Las víctimas salieron y retuvieron al ampón que se desplomó. Llamaron a la policía y lo entregaron. Se conoció que la fiscal que le hizo la audiencia al delincuente no lo acusó, pese a existir los videos donde se ve claramente el robo y la balacera. El juez que estuvo a cargo de la diligencia, de oficio al no existir la acusación de la fiscal, ordenó que el ampón baleado no quede libre. Exigió que quede en calidad de retenido y con custodia policial en el hospital que es atendido. El magistrado mandó a consulta el caso para que se revoque el dictamen antes que culmine el plazo, con la finalidad que el individuo no quede en libertad porque es considerado peligroso y hace una semana recién había salido de la cárcel. Paul Tutibén, 24 horas.